Paola Delgado vive en Nueva York, Estados Unidos, y este martes regresó a Ecuador luego de 12 meses para visitar y compartir un tiempo con su familia en el año nuevo. Hizo escala en el aeropuerto de Guayaquil para luego llegar a Quito, sin embargo indica que en las dos terminales aéreas no sintió un control adecuado de las medidas de bioseguridad. No vimos ninguna persona del Ministerio de Salud adentro, solamente nos pidieron las pruebas de PCR y las revisaron y ya. Pensábamos que iba a ser un poquito más seguro, pero no. Y es que según las resoluciones del COE Nacional, quienes lleguen de otros países deben presentar de manera obligatoria una prueba PCR negativa de COVID-19, de máximo 10 días de anticipación. Además, frente a la nueva cepa del virus detectada en Europa, el Ministerio de Salud se encarga de aplicar pruebas de antígenos aleatorias. Si es que la persona que debe realizarse la prueba de antígeno da positivo para esta prueba, será considerado como caso COVID positivo y deberá realizar su aislamiento preventivo obligatorio de 10 días. Solicitamos al Ministerio de Salud nos permita constatar la realización de estas pruebas de antígenos. Sin embargo, nos dijeron que por temas de seguridad no podemos ingresar a esa área y nos proporcionó estas imágenes. Varios pasajeros que viajaron en vuelos domésticos manifestaron un intento en cuanto a las medidas dentro de los aviones. Aquí tiene que determinarse un aforo que sea coherente con los aforos que se aplican a otras actividades económicas. Definitivamente. No puede ser de un avión viaje completo. Yo sé que es difícil, pero yo creo que sí debería tomarse un distanciamiento de un puesto de diferencia en los aviones, porque más allá de que el avión se desinfecte es un poco peligroso tener a alguien al lado tuyo ahorita. Los viajeros que residan en Ecuador pueden cumplir el aislamiento en casa. Los no residentes lo harán en hoteles asignados por las autoridades. Gracias.